Nos contaba la información de las calles y efectivamente esta lluvia ocasionó bastante caos en la ciudad. Toma en cuenta que hay inundaciones, tenemos choques también, vemos a través de la aplicación Waze. Lázaro, la Secretaría del Medio Ambiente, esa es la única buena noticia que limpia bastante la atmósfera esta fuerte lluvia de la madrugada. El índice más alto se encuentra en la estación de Miravalle. Son apenas 64 puntos y me cae partículas suspendidas al momento en esa zona, siendo calidad del aire regular. Sin embargo, la buena noticia es que en casi toda la zona metropolitana de Guadalajara la calidad del aire es buena debido a que se encuentra por debajo de los 50 puntos.